Música Señor, mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá Música Quiero regalarte mami porque ya estudié mi mejor canción Abraza y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Música Por tener en ti una amiga al estar contigo sé que estoy mejor Y me siento protegida con las mil caricias que me da tu amor Música Yo tengo una amiga que es dulce y coqueta Es toda ternura, que sensacional, que todo me explica, que a veces me reta Que nunca está quieta, mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá Sí señor, mi amiga es mamá Música Quiero regalarte mami porque ya estudié mi mejor canción Abraza y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Por tener en ti una amiga al estar contigo sé que estoy mejor Y me siento protegida con las mil caricias que me da tu amor Música Música Música